Soñarás que fuiste mío, y recordarás la tarde que nunca te besó, y despertarás llorando, y te llamarás cobarde, cobarde, como te lo digo yo. Porque aquel, aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante, ha sido quien más te ha querido. Y con eso, con eso vengo a estar, y no le pido yo al cielo, que te mande más castigo, que estés durmiendo con otro, y estés soñando conmigo. Mi marido, que me abandonas, tonta, y bien sabes que te quiero, y duele a mí. Si, ya no busques otro sermero, te perdono, porque sin dolor, se me parte el corazón.